No estudié La misma sangre de gente posicionada en el cartel Andamos pero algo bien Aquí el vato está guardado Pero pronto lo volveremos a ver La santa me cuida, cuento con su protección La traigo en el brazo, marcado estoy Los tatuajes señalan mi dirección Se han hecho parte de lo que soy Corta edad Pero de este chamaquito color de muchas cosas Me pude dar almas largas por la ciudad Crecí viendo cosas que no son normales Para la gente normal, las palmeras pa' ruletear Y allá por Guadalajara bien seguido Conozco bien la ciudad, una letra pa' respetar Diamanta raya un grano abrazo Sabe que estaré con él hasta el final La santa me cuida, cuento con su protección La traigo en el brazo, marcado estoy Los tatuajes señalan mi dirección Se han hecho parte de lo que soy Hay que ser feliz con lo que se tiene Tú sé feliz Yo quiero lo que me merezco Así que es lo que te mereces El mundo, chico Y lo que hay en él Coño, tú estás loco No, 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 ni No, no No, no Gracias por ver el video